Calle 7 3, 2, 1, Calle 7 Arranca desafío 7 Arrancan las mujeres Por un lado la chica y por el otro Simone rápidamente Para Cristo los dos equipos Increíble, esto es Desafío simultáneo Vamos a ver como se comporta Este fin de semana, muy tranquilo Estos competidores, Elena A 20 segundos ya, arrancamos así Luego de este fin de semana, como decías Sale, será que hubo mucho amor O será que hubo mucha práctica Acá lo vamos a ver en vivo, en este arranque de semana En Calle, será vivo Ya fin por el equipo amarillo Marlu de la chica de Paraguay Por el equipo rojo, rápidamente tomando ventaja El equipo amarillo Se prendió el equipo amarillo Como siempre agradecemos agua mineral Natural Ruta 63, sin sodio Calidad y pureza todo el año Deja a cupeto a ti Rojos y amarillos, amarillos y rojos Y vos en casa, yo sé que tenés a tu pareja favorita Recordá y envía los mensajes de texto Que podés enviarla directamente a la final Opciones del 1 al 12 Al 4, 44, 24 Sale la panterita encaulada por el equipo rojo Papel a Virga, está de vuelta Va a comenzar los hombres San por el equipo amarillo Sale rápidamente El halcón de billeta para el equipo rojo Primera prueba de la noche Desafío 7 Primera prueba de la noche, señores Definitivamente todo puede pasar Luego de una semana Demasiado pareja que tuvimos la semana pasada Y que justamente lo que nos gusta En calle 7 VIP Y a vos también como público Ahora vemos el desempeño Sale Torito Del equipo amarillo Ale Sale Torito con todo Tratando de sacar más ventaja Pero todavía chicos Mucha paciencia Ale Mucha paciencia Elena Porque ya comienzan los errores Cuando hay el armado de esta estructura metálica Complicada la estructura Es ahí donde hay mucho cálculo Mucha tranquilidad No puede haber errores Retrasa todo el equipo Elena Ya lo sabemos Es una combinación de adrenalina De garra Sobre todo de concentración Y más que nada de paciencia Para que así el error No pueda afectar al equipo contrario Mira, acá cambió la estrategia Salió Madeline Pero el equipo rojo Compite contra un hombre Que es Carlitos Son las estrategias libres Que pueden solucionar Los dos equipos Vamos a ver que pasa Dos minutos con doce todavía Ni una pañoleta Están armando la estructura metálica Son barras muy flojas Un movimiento falso Y cae Se terminó el juego por ahí Sale Pedro Camacho Por el equipo amarillo Está llegando la pequeña maravilla también Y va saliendo ahora el cubano Por el equipo rojo Vamos a ver si el cubano Lo puede alcanzar rápidamente El equipo amarillo Sigue con la ventaja Sólida la actuación Del equipo amarillo Los rojos salgo desconcentrados Vamos a ver Cómo sigue la historia Dos minutos con coletivo Agradecemos a Gimnasio Forma física Por estar con nosotros Dieciséis Que van pasando de las veintidós Con treinta de temperatura Casi casi Tres minutos Y cero a cero La paridad se hace presente En Calle Citevip Camacho Le fallaron las piernas Camacho rápidamente Traza Sale el capitán del equipo amarillo Sale el capitán del equipo rojo Vamos a ver Qué hace servir Se equivoca ¡Ay! Se está dando vuelta Señoras y señores El equipo rojo Sale con todo Armando da poco Su estructura Detalles increíbles Se van a tener en este juego Es Potencia 7 Ya lo decíamos justamente El error puede ser A favor del equipo contrario Rodrigo Que por supuesto Se lave Fénix Está llegando Y le saca ventaja Al capitán del equipo amarillo Hace treinta segundos El equipo rojo Iba en segundo lugar Hace treinta segundos El equipo amarillo Tenía la gloria Vamos a ver Si lo puede dar vuelta Se viene Anabel En busca de Yoeli Anabel Están a la par A ver si una de las dos Comete un error Y aventaja a su equipo Hay que destacar Que Yoeli Ha hecho un papel Impecable A lo largo de la competencia En Calle Citevip ¿Será que Anabel Le va a poder alcanzar? Está complicado Para Yoeli La presión la tiene Pero sigue en ventaja Yoeli Se pega muy fuerte Al entrar a la ratonera Sigue Está valiente Cuatro minutos de competencia Anabel trata Se viene César Triga Agradecemos al cuerpo De bomberos voluntarios Del Paraguay Primera compañía Bomba Asunción Vamos Que va saliendo Camila La italiana Por el equipo amarillo Con una ventaja Se podría decir Casi amplia De la mano del equipo rojo Con César Ay, ay, ay Aquí están las estrategias Sale y camina César por el otro lado Habrá sido bueno Poner a las mujeres Intercaladas Usted medirá en su casa Cuatro minutos con treinta Los rojos toman la delantera Los rojos se quieren quedar Con los primeros treinta puntos De la competencia Muchos dan cuenta De las técnicas Que utilizan los equipos Hay cambio de posiciones Inclusive Esto parece inclusive La pizarra técnica Del fútbol Totalmente Más vale Que le acabamos de ver al aire Que de hecho Que son puntos vitales En esta etapa De la competencia Sale Simone Sin pillar Por el equipo rojo Ahí está Simone La chiqui trata de esperar Le dice apurate, apurate La voy a alcanzar Quiere tratar de acortar Recortar cada metro Cada centímetro Que Simone está ganando Los rojos siguen con todo Hasta el momento No termina la estructura Qué rápida la chiqui Y Simone con mucha tranquilidad Lo está haciendo Pero va rápido Y con un look bastante Interesante Miren usted Distintas medias Es así señoras y señores Será una cábala Que tiene la Simone Puede ser La chiqui Que también se ha destacado De una manera impecable A lo largo de la competencia Vamos chiqui Que el equipo amarillo Te está esperando Vamos a ver Cómo soluciona La chiqui Y se equivoca Ay, ay, ay Puede ser la ventaja Del equipo rojo El equipo rojo Se quiere llevar al día Parece No lo puedo creer Sale malo rápidamente Tratando De seguir superando El equipo amarillo La chiqui Tratando de recuperar Si la mano se equivoca Podría ser el punto Para el amarillo Qué importante Es arrancar Bien la semana Qué importante Lo decíamos Que lo íbamos a ver Ahora en pista Vamos a ver El desempeño de Camino Una hora de la mano De la Pantera De la Pantera De los concursantes De los concursantes Del equipo amarillo Sobre todo De los que ya estuvieron Pedro Camacho Y compañía Ni les cuento Ay, ay, ay Se marró todo El equipo amarillo Ve lo que está haciendo Jambín Vamos a ver lo que pasa Joanita la va a alcanzar Puede que le saque una vuelta Señoras y señores Los rojos decidido El triunfo Los rojos quieren empezar La semana Con los primeros puntos Siete minutos con veinte Hasta el momento La primera cámara Y hay que ser una pluma Para subir y bajar Esa estructura Son tan sensibles Los perdaños Vamos que sale Con todo Pamela Avil Tremenda guerrera Del equipo amarillo Se va que Va a poder acortar Esta distancia Vamos a ver Si Pamela puede Porque sale El halcón de Villeta Rumbo Con el único objetivo De sobrepasarla Para tener tranquilidad En las ocho campanadas Vamos a ver Como resuelve El equipo amarillo Efectivamente Ahí va Pamela Por tratar de llevar A su equipo adelante Por otro lado El equipo rojo Regresa con su primera pañaleta De la mano de Mario Señoras y señores Bajo el aliento también De Simone Villar Y bajo todo el equipo rojo Que evidentemente Está más eufórico que nunca Los amarillos Están reclamando A los jueces Al gobierno En Mario Algo viene En el balcón Otra campanada Para el equipo rojo Tres a uno Hasta el momento Ocho minutos con veinte Sigue la competencia De verdad Ay, ay, ay Se equivoca Pamela Se le quedó La pañaleta ¿Cómo va a ser Pamela? Qué bárbaro Justo lo decía La concentración La paciencia Para no cometer terror Y darle ventaja Al equipo contrario Complicado lo que tiene El equipo amarillo Solo un milagro Lo puede salvar Ale Efectivamente Ale 8 minutos 42 segundos Y la ventaja Es de una pañaleta A favor del equipo rojo Ale Ale Solal Cada vez que usted invoca El milagro Sucede Ojalá ¿Será que nuevamente Va a pasar? Yo soy el animador De la gente Quiero que la gente Se entretenga en su casa Y que se dé vuelta Me gusta Tiene vértigo La competencia 9 minutos Pero parece Que el milagro No va a llegar Veo un equipo rojo Sólido Sin desconcentraciones Y un amarillo nervioso Por tratar de alcanzarlos Muy bien Ale El hombre de los milagros Ahora 9 con 15 9 con 17 Va corriendo el cronómetro 3 con 4 La diferencia Para los equipos rojos Para el equipo rojo Digo bien Está con todo el Torito ¿Será que lo logra Torito? Vamos a ver Torito sigue Tratando de buscar Más diferencia Tratando de alcanzar Al equipo rojo Él solamente puede Vamos a ver Sus fans se lo piden El rey De las redes sociales William Mirando a ese equipo ¿Qué pasa con el amarillo? Se nota que el equipo rojo A pesar del color Pasó el 14 de febrero Muy tranquilo Llega con toda la pequeña maravilla Sale con todo Carlos el cubano Señoras y señores Para ponerle toda la garra Y seguir aprovechando Esta muy importante brecha de ventaja Me sigue llegando Saludos De Villarrica Concepción Coronel Oviedo Paraguari De encarnación Todo el mundo prendido Con calle 7000 5-4 hasta el momento Escuche bien 10 minutos Con 12 segundos De competencia Agradecemos Agradecemos al Servicio Médico Santa Bárbara Por estar con nosotros Está Carlos del equipo amarillo Sumando otra pañoleta más Está también el cubano Ahora están parejos Pero la ventaja sigue A favor de los rojos Se empieza a tratar De parejar A los amarillos Van con todo Decidido En busca del milagro Sale Camacho Vamos a ver Pero se enfrenta Un grande Rodrigo Servín Vamos a ver la diferencia Camacho de la República Dominicana Servín De Paraguay 6-5 10 minutos Con 43 Hermosa competencia La que se vive No Me sancionaron a Servín Servín Aproveche Pedro Camacho Aproveche con todo Ay no Se equivoca Camacho Ay no Camacho Se equivoca Camacho Servín Ay no lo puedo creer Lo tenía Lo tenía El equipo amarillo Vamos con todo Que el público presente Acá en el estudio Mayor de Telefuturo También está alentando A su equipo favorito Desesperante Tratan de mantener El equipo rojo Van por su séptima pañoleta Se viene Joely A buscar el triunfo Los primeros 30 El equipo rojo Lo va a esperar Pero sale William En busca El capitán Busca el milagro Vamos a ver 11 minutos con 28 Ya mi vida Ferecente Vamos a ver Lo que hace William Puede ser 11 minutos con 34 7 a 6 Milagro Tiene que ser muy fuerte Vamos William A ver Pero salió casi volando Te digo Ahí estaba el milagro De casi casi volando Sale el capitán El equipo amarillo Que tiene una serie de victorias Pero más que notable Alén Se viene Joely Se viene Joely Con la campanada Número 8 El equipo rojo La espera Vamos a ver Le piden calma Saben que el triunfo Lo tienen Y ahí está Con mucha felicidad Señoras y señores Ganó El equipo Rampo Calle 7 En la competencia Es magisana Levanta la mano Calle 7